Hay algo que quiero decir, que no no me puede estar pasándome La tipa que quiere pasar, bebé, es peccionera, es peccionera Pásame la bestia, bebé, 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 bebé Pásame la bestia, bebé, bebé Pásame la bestia, bebé, 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 bebé Pásame la bestia, bebé, 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 bebé Desde el fondo de las tigipas en palitón, de uno pastel y de mil palitón Cuéntate el toque, todo es reggaetón, pero en los móviles te suena como abrón Claro, eso es como marrón, como tú bailar, esa bonita está buena, no te va Te interesa en el retón, trapo en la actualidad, ayúdalo ya Ya estoy contigo y venimos con el mazo, del día y como el 17 de marzo No nos morriga pa' olvidar mi despiste, eso no es suficiente, lo bueno me sale un tris La batalla, cabrón, de una esfera La batalla, cabra cara, cabra, cabra, cabra Prenda la muñeca, juego en culo, sanalgas en poca Juego en culo, sanalgas en poca, juego en culo, sanalgas en poca Voy a celebrar que se acabó la cuarentena Me voy a meter en mano a la primera que aparezca Me voy a meter en mano a la primera que aparezca Me voy a meter en mano a la primera que aparezca Me voy a meter en mano a la primera que aparezca Me voy a meter en mano a la primera que aparezca Me voy a meter en mano a la primera que aparezca Me voy a meter en mano a la primera que aparezca Me voy a meter en mano a la primera que aparezca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!